Y ahora nos vamos a un tema, donde estoy acá, que nos preocupa a todos, porque tiene que ver con... ¿Se consigue trabajo después de los 50 años? Muchos piensan que no, pero a lo mejor puede ser una oportunidad esta, porque cuando uno llega a los 50, supuestamente tiene más horas de vuelo. Es un tema que nos gustaría desarrollar y ya lo vamos a hablar con Daniela Fuchs. Pero antes vamos a ver este informe. Parecería que los 50 años son un punto de inflexión, pero ¿para qué? Es un número redondo y esto trae algunas cosas aparejadas. Una fiesta postergada seguro por la pandemia, pero también algunas crisis. En la mediana edad, cerca del 82% de los hombres sufren antropausia al llegar a los 50 años. Mientras que en ellas también ocurren cambios significativos. Cambios hormonales podrían ser algunos de ellos. Todas estas cosas nos la da la naturaleza y el paso del tiempo. Algunos lo aceptan, otros no. Pero hasta acá no hay impedimentos para transcurrir con la vida. Algo diferente sí sucede en lo laboral. Casi no hay búsqueda de trabajo para personas de esta edad y es una de las preocupaciones para quienes no tienen situación laboral estable en esta franja de la vida. Lo mismo sucede con la posibilidad del acceso al crédito. Los 50 de ahora tampoco son los 50 de hace un tiempo a esta parte, pero parece que aún falta dar muchos pasos para que transcurran tranquilos. Más allá de los tropiezos emocionales. Me quedo con eso de que los 50 de ahora, lo que decía recién Malcom, los 50 de ahora no son los 50 de antes. Eso es cierto, Dani, ¿no? Absolutamente. Hay una frase que dice los 50 de ahora son los 40 de antes. Sí, sí. Lo que pasa es que el mercado laboral mucho no se enteró de esto. Claro, claro. Ese es el tema. De todas maneras, me parece que es fundamental cuando pensamos esto. ¿Qué es el edadismo, no? El edadismo son los prejuicios, la discriminación que hay en torno a la edad, que fundamentalmente se da con los mayores. Sí, pero digo, 50 años es un tipo que llega con experiencia también, digamos, viendo la parte positiva. Yo creo que vos no sentís que hay, que lo pregunto vos, que sabes más que yo de esto, ¿no? ¿No hay una vuelta de las empresas de querer contratar gente con más experiencia? Hoy hablábamos antes en la reunión de preproducción, ¿no? Digamos, en las empresas está habiendo una vuelta en relación a todo lo que tiene que ver con la programación, que no hay muchos programadores. Ahí está. Y también con lo que tiene que ver con los asesoramientos, en donde se capitaliza la experiencia. Claro, claro. Lo que pasa es que, bueno, estamos en una sociedad en donde la juventud está sobrevalorada, hay que ser jóvenes, lindos, rápidos. ¿El edadismo sería eso? Y el edadismo en realidad tiene que ver con prejuicios, por ejemplo, en relación a los mayores de edad sería, a veces son una carga, son más lentos para la tecnología, no aprenden tan rápido, los mayores no saben trabajar tanto en equipo y necesitan más gente de su edad. Entonces, lo primero que tenemos que pensar para esto es, ¿cómo deconstruir estas nociones? Porque realmente son juicios previos, prejuicios que no tienen que ver con la realidad. Tal cual. Hay investigaciones que se han hecho en donde los adultos mayores, y cuando decimos los mayores estamos hablando 50, 60, 70, 80, digamos, en donde tienen las capacidades conservadas, obviamente ciertas capacidades físicas para algunos trabajos no. Bueno, bueno, pero esto no se trata de hacer una maratón deportiva, sino que justamente es la experiencia, el laburo en equipo. Yo creo que un equipo multi-edad, ¿no es cierto? Me parece que puede ser muy atractivo y muy interesante para una empresa, con un líder de una edad mayor por justamente las horas de vuelo que tienen, ¿no? Sea mujer o varón, digamos. Acá no estamos haciendo una diferencia entre hombres y mujeres, sino un tema de edad. También hay un tema económico. Muchas empresas contratan gente más joven porque les sale más barato. Porque les sale más barato, pero también, los que están viendo en las investigaciones, es que los jóvenes rotan más rápido de trabajo porque se aburren. Entonces después les sale más porque tienen que volver a entrenar y capacitar otra vez a los nuevos empleados. Y la gente mayor tiene como cierta estabilidad, sentimiento de pertenencia, otra relación en relación al trabajo y a los tiempos. Qué contradicción además, Daniela. Vos fíjate, a los 50 años, después de los 50, el banco se te empieza a complicar para pedir un crédito. Además de eso, la obra social te cobra más caro. Te cobra más caro. Entonces digo, si el tipo que tiene 50 tiene menos trabajo, se le empieza a complicar la vida. Y me parece un castigo. Me parece que es antiguo pensar así, por esto que vos decías. Hay que romper con eso porque hoy un tipo de 50, digamos, más que de 40, yo creo que es un tipo de 30. Yo lo tenía que hablar con amigos míos, que yo ya cumplí 60 años, y digo, yo me siento de 40. Pero no porque sea una... Porque de verdad, pienso, cuando yo era chico, por ahí un tipo de 60 ya era un tipo más grande, un abuelo. Es que hoy, digamos, los adultos estamos muy actualizados también, interactuamos mucho con jóvenes. La relación de los padres con los hijos no es lo mismo ahora de la que era hace 20 años atrás. Hoy nuestros hijos nos enseñan, también nos permiten que nosotros les enseñemos. Y hay una interacción mucho más fluida entre padres e hijos que también nos permiten estar actualizados. Es cierto. Hay más cercanía, ¿no? Yo me acuerdo que cuando éramos chicos nosotros, para ir con nuestros padres, había una distancia. No, hay mucha más cercanía. Y ni que hablar nuestros abuelos con nuestros padres. Pero digo, también hay un tema de... ¿Hay una crisis de los 50? ¿Existe la crisis de los 50, así como se habla de la crisis de los 40? Existe. ¿Ah, sí? Existe la crisis de los 50 y acá yo a veces lo que digo es que hay un autoedadismo, que no tiene solamente que ver con cómo nos ven los otros, sino cómo nos vemos a nosotros. Y mucha gente asocia la edad y los 50, los 60, se me está acabando el tiempo. Es una autodiscriminación. Entonces, esta crisis de los 50 yo la veo mayormente en los hombres, porque también hay otro gran prejuicio, por ejemplo, pasa allá de lo laboral. En las mujeres, lo veo, perdón, Dani, en las mujeres veo que, de verdad, veo mujeres mucho más guapas a los 50, más cuidadas, más auto... Al revés, en vez de auto bajonearse, se ponen más fit. Y por ahí el hombre se abandona un poco más. ¿Puede pasar esto? Hoy yo lo que veo en el consultorio es que veo una crisis a veces generalizada a partir de esa edad, en donde vienen los clásicos replanteos. Yo pensé que a los 40 iba a estar mejor económicamente, iba a haber viajado más, pero en realidad subió la expectativa de vida y, como decimos, hoy tenés mucho tiempo por delante. Pero están estos prejuicios presentes. Y también, digamos, en relación a la sexualidad. Eso. Y sí, a ver, muchas veces... Una mujer y un hombre de 50 son jóvenes para hacer el amor, digamos... Sexualidad plena. Claro. Pero realmente está instalado a veces también entre los jóvenes. Y seguro ya con la edad que tienen, no creo que pase nada. Estos serían como prejuicios que se manifiestan de forma sutil, que están metidos en la sociedad. Y que muchas veces este comentario en donde ven una foto, bueno, seguramente de joven debía ser hermosa. ¿No podés ser hermosa a los 50, a los 60 y a los 70? Pero exactamente, por eso digo, veo mujeres hermosas a los 50, veo tipos también que se cuidan también a los 50. Especables. Algunos se quedan afuera del camino, pero me parece que no hay que abandonarse. La clave está en tener la autoestima alta, ¿no? La clave está en tener la autoestima alta, en ver en qué espejos nos miramos. Yo recién pensaba, por ejemplo, en el tema de lo laboral. Que es verdad que hay unos prejuicios terribles en los currículums en donde se piden edad y foto. Hay una ley que se está tratando de revisar esta cuestión. Hay un proyecto de ley. Y yo decía, bueno, también lo que yo veo que se está empezando a mover un montón y cada vez más son los contactos. Cada vez van a funcionar menos, yo creo, los currículums. Y si funciona por contactos una persona de 50, 60 años que funciona genial laboralmente, ya no es un impedimento. Porque dicen, no sé, Gabriel es un genio haciendo tal cosa, no importa la edad que tiene. Yo te lo recomiendo. Entonces digo, hay... La actitud también. La actitud es todo, David. La actitud es clave para poder decir, bueno, yo voy a conseguir trabajo. Si estoy convencido, viste, como cuando vendes. Si estoy convencido del producto, yo me puedo vender de la mejor manera. Y volviendo al tema de las edades y lo que vos decías. Yo me acuerdo cuando estudiaba teatro, tenía una compañera mía que me doblaba de edad. Yo tenía 21 años, 22 años y ella tenía 40 y pico. Y yo estaba enamorado. Mi vida. No, de verdad. También hay una cosa de que se terminó este tema de que una mujer mayor puede salir con un chico más joven o una chica más joven. Digo, ahí pasa eso, ¿no? Esos cruces amorosos. Pero está visto mucho mejor socialmente que antes. Exacto. Antes el tipo era un viejo verde o la mujer una pendevieja. Y de repente hoy lo que se empezó a ver es que hay una aceptación mucho más grande en relación a los vínculos y las edades, ¿no es cierto? Obviamente pensando de mayores de edad para arriba, ¿no? Total. Hay que decirlo. Sí. Ahora, también yo estaba pensando en esto que vos decías. Cuando yo cumplí 50 vos me dijiste que los orientales decían que era como un renacer. Me lo dijo a mí, me lo dijo a mí un cura franciscano que me casó, que ya no estaba, pobre padre Beto, que me decía que a los 50 esto recién empieza cuando yo cumplí. Y de verdad, igual no lo sentís así. Yo te voy a decir, yo lo siento así. Sí. Y también cuando yo me recibí, yo me recibí a los 23 años, yo había arrancado en la tele en Utilísima y era psicóloga, panelista, qué sé yo. Sí. Y parecía de 18. Entonces yo le decía a la maquilladora, bueno, peiname como una vieja. Porque yo quería salir como más grande. Más grande. Porque yo sentía que no se me respetaba en ese momento. Para ser más creíble, claro. Para ser más creíble. Sí, loco. Y la realidad que en el mundo profesional, y uno a veces confía más en un médico que tiene canas, como decíamos antes, o en una profesional que tiene más horas de vuelo que en un joven. Entonces digo, me parece que el tema es valorar la experiencia. La experiencia tiene un sentido absoluto. Totalmente. Que es el aprendizaje, que es el ensayo. Y si estás guapa o guapo, mejor. Mejor, claro. Dani, te veo bárbara además. Ay, gracias. Vos dijiste nada, yo ni te la pregunté. Pero no, me parece que hay que dejar de lado del lado. A mí los 50 me encanta. Aparte yo siempre digo, cumplir años es que estamos vivos. Así que, ¿qué más? Me encanta, Dani. Me encanta el tema, muy interesante. Así que no te bajones, ¿eh? Seguí peleando porque la vida continúa y a los 50 esto recién empieza. Y nos vamos con Mariano, ¿eh?